Iniciamos, porque tu ya lo sabes con sonido Chelsea Llegó la cumbia papá Vamos a la cumbia Vamos a iniciar a bailar Iniciamos Cumbia Chelsea Sabor, sabor, sabor Round Vamos a la cumbia, ya escuchaste que bonita cumbia Se llama la cumbia de las maquinitas, bailamos Por el placer de ser Nillo sin futuro Mi chamaco Eluris Mil de ralmas locas La banda de Toluca Hidalgo Con chavitas Con chavitas fantasmas Ya llegó el orgullo de Isla Huaca Todo Toluca presente papá Venga pa' los niños, Florebe Doño Pepe para César MB No es un luchador, yo no es un boxeador Mi saludo De corazón La banda más querida, la banda más querida, reconocida organización Guapitos que guapitos Aguante Pulco Aguante Pulco Mi carnal borrero Mi carnal borrero Mi cachuca, la verita y el coyote El Baluma Oscarito, Isla Huaca, Chavas, Javi, Miguelito, Angelito, Tufoncito, Morenival, H, Patito, Chicles, Pachavini, Wicho, Johnny, Pachito y Oscar Es del Pipián Su pequeño pipiecito Conmigo madre Chelsea Ay Dios mío Ya llegó meijado el famoso Ulises de Servil La banda de Isla Huaca Organización HBA Ulises, venga poche, siempre follándote Esta es la cumbia de El chorizo Ya llegó Ahí ha llegado el Pancitas TV Sabor, sabor, sabor Ay Dios mío Huepa que Ha llegado producciones Carita JC La leyenda viva Payasos De mayasos de Merida Mis heijados poderosos matagatos mía Mi compadre Charly el Güero El Luisito, los malditos Vázquez Los Torcitos Charpes Con Dormalía Deje Gartolín Sonido Omega Rumba Ya llegó la banda de Toluca Niños Borever Fuerza Azteca Caigo Locos Siempre con el rompe madres Ya llegó Michela, Chelita, Chelota Toda su plaza la grifa Y niños sin cerebro Ya llegaron almas locas de Toluca Hidalgo Pañalitos 33 La banda de Temuaya Hay Pachitos Raza Loca Venga para Odisel Odisel Valuris Caín Guasi Esa Imás Mara y toda la banda Ya llegó la fuerza C De Hidalgo Que bonita cumbia Ya llegó la doble S De Loma del sitio super De Gellamera S7K Raza clandestina Ya llegó la TFC de Sonaca Tepet Jax y su pechorro Brian Su pequeño Arturito Funky Allá en el cielo Arbok Eiro Chichos Amor Estrellita Hoy de regreso Para abrir la taquería Y esto es la Dos tranquis Bella yaquesita El camaleón Y su amor Alex Hoy es de las cabinas Organización NSK Y el famoso C DFC de Sonaca Tepet Siempre contigo Chelsea Ya llegaron los parientes Forever Tesoro y Sambor Gris Ese está al revés Echale sabroso Chocuardillo Ardilla Fueron los internacionales primos del Callejón Niños Slim Grasito Almas locas Andresito Quilen los bachitos De la 13 Lupis Chelsea Madrezo Niños 3DK Doña Glitos Negatron Jessy Chelita Chela perdida Muy perdida Yes Yes A los club baila conmigo Eh Niños Almas locas Bachito Raza loca Muy loca Echale sabroso Chela Chelita Yes Yes Tú baila conmigo Más bonita Cumbalita Estato de Guamala Niños sin cerebro Brother Miranda César Ulises Pollo David Sencillos y humildes La gente con chispa Miguel Ay Miguel Ay Miguel La leyenda Continúa Niños sin futuro Pequeños Fantásticos Desconocidos Desconocidos Kiss Morros Esquim Pequeños Leves Esa noche ya nos acompañan Apáguenlos Se paran de bailar Organización Guapitos Acaban de llevar Se aguante pulgo Organización Guapitos Mi carnal Borrego Pikachu Calaverita El Coyote Y el Maluma Oscar Cruzito Chavez Capi Miquelito Angelito Chuponcito Alex Muren Ibar H Patito Chicles Chicles Cataville Wichy Wichurro Johnny El Pachín La banda Chapulinera Boca Chico Lina Bichicas Caribe 66 Jazz Ojito Filla Charly Wix Niños Famosos Valle Diez Saludos Para S. Nacho Desde el Gabacho Chico Cuala Hermosa Licita Soñadora Estarla Hermosa Azul Letiz Lady Cosimoni Para Ayman Locas S. B.O. Niños More B. Fuerza C. César M.B. Pepe Winner Ponle sabor Ay Dios Mío Baila Son Lideros En Acción Zacatelco Con Luca Hidalgo